Teclamos bien, ¿víde? A tu me dedico en Tizanet, Pláforo. Pláforo, pláforo, no sé, figuros. Pláforo, en el idioma, en inglés, en inglés, en inglés, en inglés, en inglés, en inglés, en inglés. Hum, ¿verdad? Tenemos la tecnología de Saudita, Cuba, en inglés, en inglés, en inglés, de Amanda. Y es también. El Tizanaetix es el Tizanet deником. TetínQue, velocidad, moderne de recreationalités de tamper… Es lo Esto es un sistema de marketing, pero también es un sistema de negocio, pero es un sistema de negocio, pero es un sistema de negocio. Porque es un sistema de negocio de negocio de negocio. No, 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 no. ¿Qué es tuan? Eres un granito. ¿Ve? 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 y 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 o esa y y y y y y y y y pero una persona una persona 300 millones de dólares sonidos más 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 como más 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 80.000 de 100.000 dólares kazan. 80.000 de 100.000 dólares kazan. Sınırsız kazanmam yok. Ama herkes, bütün üyeler uğraşsın. Mesela 1 kişi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.000.000 1.000.000 dolar kazansın diye. Yani çok daha kazanmış. Bunu da herkes kazansın. Evet. Herkes uğraşsın. Orada ne oluyor biliyor musun? Mesela bu yani 2009. 2009'dan bulundu ya, başlangıçta. Başlangıç, burası da tamam. 80.000-100.000 dolar kazandı. Mesela 2009'dan başlangıç, burası da kaç kişi var şimdi? 3-4 kişi var. Ama tabii yani 2017'de birinci birinci üyeler oraya ulaştı. Ama aynı 2009'da başladı. Sonra 1-2 sene sonra ulaşanlar oldu. Sonra dolardan olan mesela sonra başlayan da erken olan mesela böyle ulaştı. Tamam? Evet. Mesela bugün başladı. Mesela 5 sene önce başlamış. Sonra da ulaşan da bir taban var. Çok güzel bir taban var. İki ayetim ayetim sistemi tabii diğer firmada bunlar da gayetim var. Ama şöyle firma tarafından açılmıyor. Kor lideri tarafından açılıyor. O yüzden bunların kazansanız kazansa bile çok para oraya gidiyor. o yüzden ama bu o bu o o o o o o o o o Dörd. O sea, en el botón del barco de cerca del barco. Cuando se queda en el barco, también en el barco de barco. Entonces, los botón del barco de barco de barco. Cuando se quede al barco de barco, cuando se quede el barco de barco. Porque tiene que poder engargar, ya le llibre. Ya que la gente se me ha de cerrar. Seanecer las dos personas que no tienen un trabajo. para que no se desecho poco a poco pero hay que si la 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 a partir de cuando se acaban de ese momento como cuando se acaban de ese momento y Si nos gustan el tiempo 노랗 Por ciento de mi vida, n' helpful Y sonido de losolanos, o el polo de las 11 El el corazón es para que los goberas De la potencia se sienten bien Y si el corazón es una cantidad de vida Quieras la potencia del Castro Y eso lo hace El mundo evite Pero es que el mundo El mundo más 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 El este temo que no te enseñe. 10 mil 209 al 0 al 0 y 2 Esta es la parte del mundo. 300.000. Quesos. Ustedes no siempre hay. O sea, soy de no siempre, el otro, el otro. 300.000, 300.000. Seguir esa 300.000. Ollant. Ollant. Ahora que 300.300.000. Denklememos. Gereck. Pero no es más que solo. Es más que 500.000. Ollant. 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 200.000. Ollant. 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 No, no, no. que están creando. Pero dentro de tu hijo, entonces una persona es donde allí debe ir. Cuando ese hijo, en lo que tu hijo, en lo que tu hijo de tu hijo es hombre. Y entonces, tú eres un hijo de su hijo. . sí yo sí 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 y Si, 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 si la en medio de la El el la 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 300 y 5 Santiago es una de las 2 más de 50 millones de euros son 3,2.000, en 1,3 millones de euros son 3,3 millones de euros 5 veces tan grande entonces se mataron como se mataron en la casa por ejemplo el perro de 700.000 si se mataron 700.000 euros entonces aquí ¿Qué es eso? No, 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 no. está muy bien entonces vamos a 2 millones de pesos una de cada cada que se recuperó y de 1.5 millones de 2.5 millones 2.5 millones de 2 millones de pesos 2.5 millones de pesos 2.5 millones de pesos 2.5 millones de pesos 2.5 millones de pesos Hemenemen 8 veces. 8 veces. 8 veces. 2400. 8 veces. 100 veces. 8 veces. 8 veces. 1008 veces. 8000. Firma. Mesela 7500. O no. Bütün. Bu firma tarafından. Ödül. Yani, promosyon. İyi yaptın diye. Ödül. O zaman kaç? 15500. Bunu iki kere yaptık mı, ayda 31000. Bak sen, sezmazda olursa, her ay bu şekilde, otomatik çalışmazsa beni gelince, her ay 30.000. Bedabadın. Böyle devam ediyor. Bu Sales Master'lar, mesela sen ekiple binip büyüttün. Sen. Sales Master'ıydın. Ekiplerinde artık Sales Master'ı olmaya başladı. Sonra da sağda ikişer oldu. Sen önce Sales Master'ı edin. Bir üstü. Kariyer. Diamond Master'ı oluyorsun. Bunun iki kat. Kazancı. Üyelerin Sales Master'ı olduğu zaman, sen daha üstü çıkıyorsun. İkişer kişi olduğu zaman, bir üstü. Ve bu üçüncüdür. Tamam mı? Birinci bu. İkinci bu. Üçüncüdür. Yani o da sen. Diamond Master'ı sol da iki. Sağda iki Diamond Master'ı yaptığı zaman, bir üstü. Şahroluğumuz Master'ı oluyorsun. Ve Star Master'ı oluyorsun. Royal Master'ı oluyorsun. Crown Master'ı oluyorsun. Ve Eternal Master'ı. En son yedinci kariyer. Ölümün. Biz daha birinci kariyerdeyiz.